Es un día especial para nuestra universidad, el poder en esta época de pandemia reconocer en forma presencial a los estudiantes que han sido acreedores del premio Universidad, que es el reconocimiento a los mejores estudiantes de cada una de las carreras de nuestra universidad en esta generación. Se transforma en un hito para la familia universitaria, pero también para la familia de los estudiantes. Estoy feliz, orgullosa y contenta de que la universidad reconozca el esfuerzo que implicó el estudio de esta carrera. Y feliz. Agradezco mucho a mi familia y a las personas que amo por apoyarme en este proceso. Era lo que estaba buscando en realidad, ser acá el premio Universidad, conocer gente, forjar mi camino, llegar lo más alto posible. Eso es lo que busqué y encontré. Y llegó por fin. Yo le destacaría la capacidad de adaptación a esta circunstancia, porque es una situación única. Las clases online no son un tema fácil de abordar. Se tuvieron que adaptar a unas prácticas online. Y todo eso es nuevo. Entonces hubo mucha coordinación y también mucha disposición de ellos. Muchos de ellos están acompañados por sus padres, porque esto es un mérito no solamente individual, esto es un mérito también que tiene que ver con el apoyo de la familia, los padres que están detrás, padres, madres, hermanos, hermanas, parejas, etcétera, que siempre están detrás de ellos, apoyándolos, instándolos a seguir. Más que Chocho, súper orgulloso de lo que logró en esta etapa de su vida y esperando que siga cumpliendo sus metas y sus sueños. Estoy súper contenta por lo que la Universidad le ha entregado, porque eso mismo le ha ayudado en el trabajo. Súper feliz con la Universidad y ellas aman la Universidad de Concepción.